Tres ejercicios. El primero nos pide calcular qué velocidad tendrá este objeto que es lanzado desde el suelo hacia arriba con una rapidez de 20 metros sobre segundos a los 2 metros de altura. Es decir, sabiendo que la altura que alcanzará es mayor a los 2 metros, se pide calcular la velocidad que tendrá aquí a los 2 metros de altura. A este punto inicial lo llamó A, al final lo llamó B. Por lo tanto, el ejercicio pide calcular en metros sobre segundos la velocidad en el punto B, es decir, aquí. Utilizaremos G igual 10 metros sobre segundos al cuadrado para agilizar el cálculo. Aquí, podríamos utilizar cinemática, pero también debemos notar que la única fuerza involucrada es el peso, es la única fuerza que realiza trabajo. Y como es conservativa, podemos afirmar que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Sabiendo que, tengo que pensar en qué lista de datos al aplicar energía. Velocidad, alturas, iniciales y velocidad, altura, finales. Muy bien. La altura inicial es 0. La velocidad inicial me la dan 20 metros sobre segundos. La velocidad final es lo que queremos calcular, porque llamamos final no al punto en el cual alcanza su altura máxima, ni cuando vuelve al piso. Final es B para nosotros. Es el punto en el cual la altura vale 2 metros. Así que la altura es 2 metros. La energía mecánica inicial es potencial y cinética, porque eso es la energía mecánica, la potencial más la cinética. Pero, como está en el piso, solo tiene cinética. Es igual a, aquí, en B. ¿Tiene energía cinética? Sí. Y también tiene energía potencial. Simplificamos la masa. Y despejamos la velocidad B. Vamos a pasar este restando. Fíjense que, en vez de un medio por B1 cuadrado, lo voy a escribir así. Y tiene sus beneficios. Y este GH pasa para aquí. Es igual a la velocidad en B, o final, al cuadrado, sobre 2. ¿Por qué sobre 2 y no un medio? Porque quiero evitar lo siguiente. Si tenemos un medio y lo queremos pasar del otro lado, probablemente, luego de que pasemos este término, lo vamos a pasar dividiendo. Y, realmente, eso lo voy a cambiar por la siguiente manera de pensarlo. Estiramos esta barra, y esto es un 2 dividiendo. Si está dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicando. Luego voy a distribuir. Fíjense que este 2 cancela este 2. En este término. Y aquí no cancela nadie, así que queda 2GH. Y este cuadrado pasa como raíz. Muy bien. Así que, la velocidad en B será, así hacemos el cálculo, 18,9 metros sobre segundos. Recuerden que habrá aquí metros cuadrados, segundos al cuadrado y un 360. Así que hacemos raíz para el 360, que da este número. Raíz para el metro cuadrado da metro. Raíz para el segundo cuadrado da segundo. Recuerden mostrar cómo se llega a la unidad. Muy bien. Utilizando energía, en poquitos pasos, voy a borrar este. En poquitos pasos llegamos a la velocidad que tiene aquí. Y es completo. 18,9 metros sobre segundos. Fíjense que, por suerte, aquí no tenemos pasada. Bien. Ahora, siguiente ejercicio. Una bolita asciende por un plano inclinado, sin fricción, y tiene una rapidez de 20 metros sobre segundos. ¿Qué velocidad tendrá en este punto B, en la cual la altura es 2 metros? Muy bien. ¿Plano inclinado? No, no me conviene. Vamos por energía. Aquí, ¿tiene potencial y cinética o solo cinética? Muy bien. Y aquí tiene cinética. Sí, tiene cinética. Velocidad en B cuadrado más. Y también tiene potencial, ¿verdad? Muy bien. Vamos con los valores iniciales. El valor de la velocidad, 20 metros sobre segundos. La altura es 0. La velocidad final es lo que queremos. La altura final, o B, es 2 metros. Pero, momento, momento. ¿No son los mismos datos? Sí. Entonces, ¿para qué vamos a repetir el cálculo? Aquí, si lo pensamos de la siguiente manera, nos va a servir para los demás. La energía cinética que perdió, porque si aquí tiene esta velocidad, esta velocidad es menor que la inicial. Así que, la energía cinética que perdió, ¿quién la ganó? Bueno, la potencial. Y aquí, ocurrió lo mismo, ¿verdad? Así que, la potencial, en estos dos casos, es la misma. Así que, si hacemos el cálculo nuevamente, ¿qué va a dar? 18,9 metros sobre segundos. Muy bien. Vamos con este tercer ejercicio. Aquí tenemos una rapidez inicial de 20 metros sobre segundos. No hay fricción. La bolita sube y continúa por una superficie horizontal que tiene 2 metros de altura. No hay fricción, reitero. Aquí, ¿qué ocurre? Hay una normal. Pero, momento, en estos dos casos... En estos dos casos, di por hecho que se conservaba la energía. Pero, momento, ¿se conserva la energía? ¿Qué ocurre la energía? Aquí. Vamos al diagrama de cuerpo libre para ver un poco mejor. Tenemos una normal. Sí, hay una normal. Hay una normal, ¿verdad? Y tenemos el peso. Y se acabó. No tengo más fuerzas. Entonces, fíjense que el peso es el responsable de que, si dejamos este bloque quieto y lo suelto, si no hay fricción, ¿hacia dónde va a ir? Hacia abajo. Hacia la izquierda. Hacia abajo a la izquierda. Por culpa de este peso P, ¿verdad? Que lo tira en este sentido, ¿verdad? Porque si lo descompongo, veo PX y PY. Pero no lo voy a descomponer. Sin embargo, si tiro el bloque para arriba, va a subir indefinidamente. O la fuerza peso lo va a detener. Y luego va a hacerlo volver. Lo detiene y lo hace volver. Pero vamos a pensar en lo siguiente. En cualquiera de los dos casos, si asciende o desciende, podemos decir que el desplazamiento ocurre en esta dirección, sin importar si es en este o este sentido. Muy bien. Y la fuerza normal, ¿cómo es respecto del desplazamiento? ¿A favor, en contra o perpendicular? Perpendicular. Perpendicular, entonces, no realiza trabajo. Así que, ¿la única fuerza que realiza trabajo aquí quién es? Entonces, podemos afirmar que se conserva la energía mecánica. Reitero. Si el trabajo de las fuerzas no conservativas, que en este caso la única que era normal, es cero. Y no hay rozamiento porque también sería no conservativo. Se conserva la energía mecánica. Bueno, es muy fácil si lo miramos desde otro punto de vista. Si solo el peso realiza trabajo, se conserva la energía mecánica. Así que tiene dos fuerzas, el peso y la normal. Vemos que la normal, ¿cómo es respecto de la dirección en la cual se desplaza? Perpendicular. Así que, la normal no realiza trabajo. Se conserva la energía. Así que, la velocidad en este punto B, podemos calcularla mediante esta ecuación. Ya lo hicimos. Da 18,9. Pregunta. ¿Aquí se conserva la energía? No es el mismo caso. Bueno, analicemos. Voy a copiar este aquí. Una superficie curva. La normal hacia dónde punta. No hay fricción. Así que, otra vez, ¿a quiénes tenemos? A la normal y el peso. Miren, ¿cuál es la dirección del desplazamiento? Si nosotros miramos de cerca esta curva, la miramos muy de cerca, a medida que nos acercamos, se nota menos la curvatura, ¿verdad? Así que, vamos a sacar una foto. Y en este instante, ¿cuál es la dirección en la cual se desplaza? Así, ¿verdad? Ahí. Hacia arriba, en particular. ¿Cómo es el vector desplazamiento respecto al vector normal? Perpendicular. Nuevamente, fíjense que, si está en este punto, el desplazamiento ocurre en esta dirección y la normal hacia dónde apunta. Es siempre perpendicular al desplazamiento. Por lo tanto, aquí, también podemos afirmar que se conserva la energía mecánica. Así que, la velocidad aquí, vuelve a ser 18,9. No sé si se ve. Se los digo, 18,9. Entonces, fíjense. En estos tres ejercicios, el cálculo es el mismo. Y esta es la ventaja de utilizar cálculos con fundamento en la conservación de la energía. ¿Vinden ellos? Pues, pues, Lo reúne y la energía.